¡Suscríbete al canal! Menudo hateo recibió ese vídeo en mi canal, por cierto, el de STRL, yo no sé qué coño hice mal en STRL, porque vamos, me dio por revisar el vídeo y todo y no hay nada mal en STRL, así que no sé, bueno, cosas que pasan a veces supongo. Este, por lo visto, es una especie de remake, este TRL de los TRL de John First Level o una cosa así, no sé. Pero vamos, es un nivel muy mediocre, me parece. Son dos niveles STRL, a ver si después de esto puedo grabar unos niveles exclusivos que me he encontrado. Y no son ni de, es que no son ni de TR Editor esos niveles, son, ¿cómo decirlo, tío? Son unos niveles exclusivos de Japón. Niveles, eh, que aparecieron como bonus levels en la edición del TRL de Chronicles en Japón. Una cosa rarísima. O sea, no sé, no, es muy raro, tío. Muy raro. LOL. Así que, no sé, eh... Va a estar curioso hacer eso, cuanto menos, vamos. A lo mejor están los niveles estos en una especie de 2x1, lo que estamos jugando aquí. Que son remakes, ya digo, de un... de los TRL es un autor, eh, eh, un JHN First Level y JHN Second Level. Eso he leído. Bueno, pues en lo que es el Ritmi, vaya, básicamente, no hay más. También salió en TRL, eh, el nivel de... El nivel de... El nivel de... El nivel de Template in the Sands, de... De opaque, ya lo tenéis en TRL. Lo tenéis en TRL, eh, si queréis bajarlo por ahí, el de opaque. Eh, pero el nivel de Sabatu, no. El nivel de Sabatu parece que se ha quedado en exclusiva en... TRL Customs, no entiendo por qué. Es un nivel de que todas, todas merece estar en TRL. No sé qué le ha dado al autor por no volver a sacar sus creaciones en TRL, eh, cuando es un nivel... Cuando es... Cuando de momento es el mejor nivel del año, joder, a pesar de sus fallos. Es el mejor nivel del año y no está en TRL, eh. Ah, qué rabia de esas cosas, tío. Bueno, al menos este no es tan corto como su TRL anterior, eh. Ah, qué rabia de esas cosas, tío. Y qué pasa si te dejas la llave, tío. Porque parece que puede ser softlock. Es que podría ser el final aquí. Tienes pinta de que esto es el final, ya, joder. Y los niveles de Sabatu 3 es que no, no ha tiempo a nada, tío. No, no era en la mierda. Jonski. Claro. De hecho, ya está. Vale, era un solo nivel al final. Era esto, era un solo nivel. Era un solo nivel, solo era esto, pues hemos terminado, ¿sí? Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Ya sabéis cómo es este autor, saca niveles que no duran ni 10 minutos. Adiós.